Ahí está Gatito está ahí echadito Pesquiz ha venido de visita Y este gatito Como si es tigre Acaba de Atacar a Bruno también Perdón a Pesquiz Como Pesquiz el visita Y se le arrecó mucho Le tuvo que dar su merecido Su castigo Porque aquí es su territorio Y Pesquiz vino a violarle su territorio Vean como andáis de feliz Ahí está Ahí está Pesquiz Conociendo Conociendo Gracias por ver el video.